Y a continuación le contamos una historia sorprendente, pues tras sufrir un accidente, Julio César fue trasladado al hospital de Anilas y Descarrión, originándose un problema con el AFOCAT, encargada de cubrir los gastos médicos. Esta entidad refiere que no desembolsará el dinero del SOAT, ya que el paciente debe ser trasladado a una clínica particular, hecho contraproducente ya que el monto solo cubriría los gastos de 5 días. Ella es Yulinda Ailas Vilches, hermana de Julio César de 36 años de edad, quien sufrió un accidente en las rutas a tipo San Martín de Pangoa y que por su gravedad fue trasladado al hospital Daniela Sides Carrión. Pero el problema radica a que el AFOCAT Junín no quiere responsabilizarse debido a que no firmó la carta de garantía y que no tiene un convenio suscrito con dicho nosocomio. Mi hermana tenía un accidente de tránsito y ya está ya casi como una semana aquí en el hospital. Nos hemos ido a quejar al AFOCAT, el AFOCAT no nos quiere dar la carta de garantía para que lo atiendan. Y él vino, cuando le hemos ido a quejar se ha puesto todo liso en su oficina, nos ha votado y vino en mediados de la noche a llevarse con mi hermano de acá de la ambulancia del hospital Carrión. La denunciante también dejó en claro que su negativa para el traslado de su hermano a una clínica se debe en que en dichos establecimientos la suma de los 18 mil soles que desembolsa del SOAT por accidentes de tránsito solo le duraría cinco días. Ayer incluso vino el señor a llevarse. Nosotros le hemos dicho que no está el médico de guardia para que se lo lleven porque nosotros no queremos que se lo lleven de aquí. Ellos vinieron con su ambulancia. Ellos vinieron con su ambulancia aquí. Venió un señor, una señorita y una señora más. Con la ambulancia vinieron. Entonces dijo, ya, entonces ustedes quieren que se quede, ya muy bien que se quede aquí. No queremos que le lleve a una clínica porque mi hermano ya va a ser operado. ¿Para qué le vamos a llevar a una clínica? Igual acá hay médicos especialistas siempre que le atienden a mi hermano. Ahora en la clínica lo van a llevar, en una semana lo van a botar y de dónde vamos a sacar nosotros para hacerle sanar a mi hermano. Porque mi hermano está bien grave aquí. Yulinda también acusó a los integrantes de la FOCAT que la noche del lunes llegaron hasta el mencionado nosocomio con una ambulancia particular pretendiendo evacuar al herido a una clínica. Pero los familiares se opusieron puesto que la programación para la operación estaba pactada para ayer miércoles.